James cuyo ojo izquierdo estaba inyectado en sangre el domingo después de ser golpeado por Draymond Green en el juego 1, pasó la mayor parte de la noche como facilitador, hiriendo a los Warriors con pases precisos desde el poste alto. 2. Anotó 29 puntos, recogió 9 rebotes y repartió 13 asistencias. Si sus compañeros de equipo convirtieran más de su amplia selección de sus miradas abiertas, James podría haber tenido más. Los fanáticos en Oakland agradecieron graciosamente la ofensiva de J.R. Smith al final de la regulación del juego 1, le dieron una ovación a Smith durante la presentación de los jugadores, y luego le dieron una serenata en la línea de foul en el primer cuarto con cantos de MVP. ¡Suscríbete al canal!